¿Qué tal? Muy buenas noches, Kari, qué emoción. Estábamos aquí en vivo siguiendo la final de Va por Ti, se le puso la carne chinita, porque de verdad, qué emoción, oye. Oye, fíjate, cada semana tuve la oportunidad de estar con todos los participantes y la verdad, me da mucho gusto que sean allí un niño bastante disciplinado, profesional, pero también me quedé así como que, oh, porque Racel, desde el día uno, sorprendió a todos, a los jueces, invitados, al público, una chica que tiene una carrera sin duda de éxito. No, no, totalmente estos dos chicos van para arriba, además una gran noche para Venezuela, que ha tenido una semana tan dura, la verdad, qué emoción ver a los chicos celebrando, cargando su bandera muy en alto, y bueno, ahí lo están viendo, Nayi Escalona, del equipo de Luis Coronel, que por cierto, yo no sé si notaste, pero tanto Nayi como Racel, ya los dos estaban como pareciendo a sus coches, ya el peinado de Nayi era igualito al de Luis Coronel, y ya más o menos estaban... Y el de Racel a Leslie, oye, a mí lo que más justo me dio cuando escuché que era Nayi el ganador, es que ya salió para la boda, ¿por qué, te acuerdas? Ya, sí, es cierto, se van a casar, se van a casar, y ahora tiene 50 mil dólares, bueno, para comprar el anillo, o comprar un estudio, o para comprar lo que él quiera, pero qué bueno, felicidades. Así es, muchas felicidades a todos los participantes, otra que también se quedó en el camino, Johanna, otra de mis favoritas, una chica de El Paso, Texas, que tenía una voz, que tiene una voz impresionante, y sabes qué, no me sorprendería nada verla en el regional mexicano. Total. Tal vez podría llegar a ser, si le sigue echando muchas ganas como hasta ahora, una diva de la banda, como llegó a ser Jenny Rivera. Pero mire, la realidad es que hoy, no importa nada más que a este hombre que están viendo en pantalla, que de verdad, cómo sufrió, cómo nos hizo sufrir Galilea Montijo, de verdad, Galilea, no puede ser así con nosotros, estábamos que nos haba un infarto, imagínate él. Pero bueno, en solo segundos, vamos para allá, para directo al estudio de Va Por Ti, donde está nuestra querida Fernanda Kelly, y nos va a tener las reacciones ya de este gran, gran, gran final. Muchas felicidades, Nayib. Así es.